Bueno, en primer lugar muy contento, muy contento. Teníamos rato que no hacíamos un plan y que se cumpliera a cabalidad, donde han participado algunos actores principales. En primer lugar, la gente, Corso Tur, Inatur de la alcaldía, municipio de Sucre, y con algunas direcciones de otras alcaldías cercanas, como la Isla de Monte, por qué no decirlo, ya vamos a Marihuital. Por cierto, el alcalde de Marihuital es de la oposición, sin embargo ahí estamos haciendo esfuerzos para tener una buena relación y está haciendo un buen trabajo. Uno pasa por la vía de Marihuital, Saelo, creo que se llama él, Sañelo. Así que tiene que hacer la oposición, dedicarse el trabajo, y desde luego hacer una oposición, pero democrática. Bueno, aprovecho la oportunidad para informarles a ustedes lo que hemos venido haciendo. Esto fue un plan que fue lanzado allá en las playas de San Luis, en la zona de Los Bordones. Ahí hicimos una rueda de prensa muy hermosa, y con un plan sostenible, con un plan con factibilidad. El plan lo arrancamos el 24, el 24 el mes pasado, apenas ya hoy es 12, tenemos prácticamente dos semanas, y ya les podemos hacer algunos anuncios importantes. Arrancamos en la playa del Peñón, y bueno, estuvimos saneando, y tenemos un 75% de lo establecido, de lo programado, un 75% en ejecución. Y el 25 estuvimos en la playa de San Luis, en la zona del casino militar, colegio médico, playa Palma Vít, Los Uberos, ahí está un 100%. El día miércoles estuvimos en Bellavista, Mochima, playa colorada, estuvimos en San Juan. Ahí en San Juan estuvimos desmalizando enormemente, mucha maleza, mucho desecho sólido, sobre todo botellas de vidrio. Nuestro llamado a todos los amigos que todos los fines de semana utilizan esta zona, por favor, muchísimo cuidado con las botellas de vidrio, cuando las botellas de vidrio caen en este río, que por cierto, su superficie es rocosa, es piedra, traen accidentes, accidentes para todo el mundo, así que mucho cuidado, hay que hacer un gran esfuerzo. Y lo que vamos a hacer San Cochito, nos llevamos la bolsa donde lleva el hielo, ahí podemos meter la bolsita, recoger la basura. Inmediatamente estuvimos en Puerto de la Madera, recuperando la alcabala de contor, bellísimo quedó eso, esperamos que los usuarios, que la gente no lance su vasito cuando van las unidades. El día viernes 28, estuvimos nuevamente en Río San Juan, con la misma actividad. El día lunes 31, porque fue muy duro el trabajo de San Juan, no lo alcanzó un solo día, tuvimos que utilizar varios días. Estuvimos en la alcabala, ya la nombramos, en la alcabala de Bellavista, estuvimos en Arapito. Así que mi llamado, mi llamado es estar muy pendiente de estos planes que se cumplan, y en donde no hemos cumplido, bueno, nos llama la atención, nos echa un telefonazo, es decir, que nos sirvan todos los escucha, los que nos ven por este prestigioso canal, que nos ayuden a detectar los problemas. Y aquí, mientras ustedes más nos informan dónde están los problemas, ahí realmente nos sentimos más agradecidos de la labor del pueblo, para que estos espacios públicos estén en perfectas condiciones.